Sí, nosotros esta semana hemos abierto parte de la municipalidad, como lo ha explicado el jefe de gabinete. Dentro de esa está la agresión de tránsito, que se han sacado turnos por web. Hay que avisar a los vecinos que, bueno, se tomó hasta el 11 de septiembre, la prueba que íbamos a hacer dos semanas, bueno, se agotaron completamente lo que es el turno web. Pero bueno, que se queden tranquilos que a partir del domingo se va a habilitar hasta el 30 de septiembre. Lo que sí le pedimos a los vecinos es que es renovación de carnet. Y que dentro de la página tienen todos los trámites que necesitan traer para hacer el carnet. Nosotros lo que vamos a hacer acá es únicamente imprimirlo. Entonces lo que necesitamos es que no saquen el turno si no tienen toda la documentación. Que la misma página de la municipalidad les va a explicar los pasos que hay que seguir. Donde tenemos la renovación del carnet, dice los pasos cómo seguir una vez que tengan la documentación, recién saquen el turno para poder emitir la licencia. Porque nos ha pasado que tenemos 36 turnos y han venido, de los 36, 6 personas que hicieron el carnet porque no tenían la documentación. Bueno, que no se apuren, que mantengamos la tranquilidad, que la idea es poder renovárselo a todos. Que si hace falta ampliar la prórroga de vencimiento lo vamos a hacer. Pero la idea es que el vecino venga o la vecina venga a tránsito únicamente cuando esté la documentación terminada. Y de esa forma ya directamente dice con la licencia. Después tenemos los vecinos y las vecinas de 60 años en adelante. Esos por ahora no. Tienen prorrogado el vencimiento, que se queden tranquilos. Estamos trabajando en un protocolo especial para ese rango de edad, que es la de riesgo, que se considera de riesgo. Así que dentro de poco les vamos a explicar en qué momento y en qué día, si es a la mañana, si es a la tarde, vamos a trabajar lo que es esa franja de edad. Y después tenemos el caso de los que tienen 66 años en adelante, que ellos tienen que hacer el curso teórico cada vez que hacen la renovación del carnet. También estamos trabajando en un protocolo para ese rango de edad. Así que solamente decirle a los vecinos que se fijen bien, que lean dentro de la página y que ahí mismo les dicen los pasos que hay que hacer, el médico, toda la documentación que hay que traer y recién sacar el turno cuando tienen la documentación completa. El único trámite que se está realizando entonces, digo, para aclararlo, es renovación. Lo que es solicitud para cursos y primera vez de carnet, no, ¿verdad? No, únicamente renovación. O sea, la idea que nos pidió, bueno, lo que nos pidió el intendente es que cuidáramos a los vecinos. Así que empezamos directamente con las renovaciones, que tenemos alrededor de las 4.000 más o menos que hay que renovar. Y mientras tanto, una vez que vemos cómo es el movimiento, por ahí vamos bajando en interés, o sea, entre vecinos y vecinos para ampliar. Y a la vez estamos trabajando, por ejemplo, qué educación vial que es para hacer los cursos para la primera licencia, los de cambio de categoría. Estamos haciendo todas las pruebas, para hacer muchos van a ser por Zoom. Así que estamos trabajando en ese sistema, cómo va a ser por Zoom, cómo rendir después acá. Seguramente va a haber un turnero distinto, uno se va a poder notar, depende del curso, la capacitación que va a necesitar. Y después cómo va a ser para sacar el carnet también con toda la documentación. O sea, estamos trabajando en varias etapas. Hoy lo que vamos a hacer es renovación de 60 años para abajo. De 60 años para arriba, le vamos a explicar brevemente, dentro de un poquito, cómo lo vamos a hacer. Y el resto de lo que es los cursos, calculamos también unos días más, le vamos a explicar de cómo se va a implementar el sistema de turno para que cada uno pueda acceder a los cursos que necesita. Gracias.